En pacientes con distrés respiratorio que no son ventilables en la posición supina, se puede intentar la posición prona, es decir, voltear al paciente boca abajo para utilizar las zonas de hués de tipo 3 que están en las bases, ponerlas a parte alta del pulmón para mejorar la ventilación perfusión en esas áreas que no están llenas de líquido. Controlar la fluidoterapia, es decir, evitar la sobrecarga hídrica en estos pacientes. El óxido nítrico es una alternativa en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar secundaria a la hipoxemia o altos niveles de chum. Los córticos te doy en fase fibro proliferativa han demostrado cierta utilidad, pero se usa por tiempo corto, 50 a 100 cc de hidrocortisona cada 8 o 6 horas por 3 a 5 días. La nutrición órgano específica debe de recibir ácido graso de cadena, ácido omega 3. Debe de, en algunos pacientes ha resultado la terapia con sulfatante, antioxidantes naturales, enaceticisteína, pentocifilina, ketoconazol, se han intentado sin que haya habido nivel de evidencia que permita recomendar el uso sistemático en todos los pacientes con SDRA. La ventilación mecánica en enfermedad obstructiva de la vía aérea, es decir, un SBOC, enfisema pulmonar o asma, la ventilación debe de estar vigilada estrictamente por la posibilidad de hiperinsuflación del pulmón y ruptura, autopid, hipotensión en relación el uso de la presión positiva. El volumen tidal o el volumen corriente debe de ser entre 8 a 10 mililitros por kilo, ajustando el pH a un nivel que pueda permitir cierta hipercapnia, ajustar la relación IE, recuérdese que el asmático tiene un problema expiratorio, de manera que hay que darle tiempo al aire que fue introducido por el ventilador a que salga. Volotrauma en asmático es más frecuente porque acuérdese que ellos tienen tratamiento de aire por el broncoespasmo. Tratamiento medicamentoso intensivo es importante, broncodilatadores, esteroides, nebulizados, aminofilina, sulfato de magnesio, etc. La enfermedad pulmonar asimétrica es un problema porque requiere ventilación independiente, cada pulmón una ventilación diferente en caso de una contusión pulmonar o una broncoaspiración de un solo pulmón o una neumonía unilateral hace difícil la ventilación en estos pacientes, entonces se puede condicionar, hacerle una ventilación diferencial, es decir, se intubo el bronco derecho y el bronco izquierdo, se aplican dos ventiladores sincronizados en estos pacientes, uno con un volumen corriente que está en relación con la capacidad de cada pulmón y puede hacerse una ventilación simultánea, eso se llama ventilación diferencial. O en algunos pacientes se puede poner el pulmón sano en decúbito contra la cama para mejorar la ventilación en el pulmón sano y dejando el pulmón comprometido hacia arriba. Es importante entonces jugar con estas variables en la ventilación pulmonar asimétrica porque si usted intubo a un paciente y le pone alto pi, esa sobredistensión va para el pulmón sano y no para el pulmón enfermo, lo cual hace que se produzca una desigualdad BQ importante en el pulmón sano, todas las unidades son BQ altas y en el pulmón comprometido son chum, de manera que lo que hace es empeorar la oxigenación en estos pacientes. Es importante entonces que cada paciente sea individualizado en el caso de una insuficiencia cardíaca con isquemia miocárdica, es decir, un paciente infartado. El manejo del edema agudo de pulmón cardiogénico es similar para la lesión pulmonar aguda. Los objetivos son disminuir el trabajo respiratorio, menos consumo de oxígeno, recuérdense que el 50% del consumo de oxígeno de lo que hace el corazón lo consume el diafragma, cuando usted lo intuba ya deja de consumirse ese 50% y el corazón ya no tiene que trabajar para bombearle oxígeno al pulmón o al diafragma, de manera pues que se disminuye el 50% del gasto del corazón. Aumentar el aporte tisular de oxígeno porque se usan altos niveles de FIO2 y el paciente tiene una mayor disponibilidad de oxígeno. La alta presión en la vía aérea puede afectar el gasto cardíaco, de manera que hay que ir con cuidado reduciendo el retorno venoso y aumentando la precarga del ventrículo derecho. Entonces es importante que estemos pendientes de esa situación en un paciente infartado. En la enfermedad neuromuscular es más fácil el manejo, ya que estos pacientes no tienen capacidad ventilatoria, el diafragma está afectado ya sea por un Guillain-Barré, el nervio frénico no está competente, de manera que el paciente no tiene capacidad de respiración, con una miastenia grave es la placa neuromuscular la que está afectada, pero hay una gran debilidad muscular. Estos pacientes requieren altos niveles de volumen tidal para evitar la sensación de disnea. Recuerden que estos pacientes están conscientes, el glasgo de estos pacientes, Guillain-Barré, y miastenia grave es 15, de manera que están totalmente conscientes. Como no tienen esa fuerza para respirar, si usted le pone volumen corriente bajo, van a sentir asfixia, van a estar intranquilos, con angustia y eso descarga adrenalina y puede producir complicaciones arrítmicas cardíacas, hemorragia digestiva por descarga de ácido por un producto de la angustia que tienen estos pacientes. La monitorización de la ventilación mecánica debe realizarse rayos equidectora todos los días, post-intubación y posteriormente todos los días. Gases arteriales deben de, mientras estamos ajustando los parámetros, debe ser cada seis horas y todos los días también. Oximetía de pulso debe ser continua, vigilancia de los signos vitales horarios, curva de respirador para ver cómo está la compliance, está tiquidinámica, la posibilidad de un tromboembolismo se evalúa por el espacio muerto que mide el ventilador, aumento de espacio muerto indican tromboembolismo pulmonar en estos pacientes. Deben de estos pacientes hacersele también la parte de fisioterapia y drenaje posturales para evitar la acumulación de cileras en las partes de clive del pulmón. Los ventiladores deben mantener sus alarmas en stand-by, es decir, esperando que aparezca alguna normalidad. No deben ser bloqueadas las alarmas porque la ventilación mecánica es un soporte de riesgo, de manera que los enfermeros o los médicos no deben bloquear las alarmas. ¿Por qué? Porque puede aparecer un volotrauma y si el ventilador no da la alarma de que tiene alta presión en vía aérea, el paciente puede sufrir un paro cardíaco y no ser alertado al personal de enfermería. El gasto cardíaco bajo es una consecuencia de la ventilación mecánica, el aumento de la presión intracranial de ANJ, pérdida de la funcionalismo renal por aumento de presión intradominal que disminuye la presión de perfusión renal, presión de perfusión hepática puede hacer falla hepática a estos pacientes, mala movilación de secreciones, neumonía nosocomial, toxicidad por oxígeno cuando se mantiene con altas fracciones de oxígeno, complicaciones psicológicas porque el paciente se tiene miedo, terror de mantenerse con el tubo endotraqueal. El paciente con neumotora va a mostrar rápidamente una hipotensión, taquicardia e hipoxemia y una presión intractoráxica positiva genera mayor problema, autopid y el infarto agudo del miocardio con isquemia miocardica aguda puede ser consecuencia de un paciente despierto, intubado, la sensación de angustia, descarga adrenérgica puede hacer un infarto agudo del miocardio. Las complicaciones neurológicas, la ventilación mecánica pueden ser entonces un edema cerebral cuando usted tiene alto pi en la vía pulmonar, o sea por 10, 15 de pi, ese pi, presión positiva, disminuye el retorno venoso del cerebro, por la vez la vena yugular interna, de manera que hace edema cerebral producto del alto pi que mantiene el paciente. El renal puede hacer falla renal aguda por alto pit porque el pit alto aumenta la presión a nivel retrógrada del drenaje venoso de la vena cava inferior donde drena la vena renal de manera que aumenta la presión hidrostática en la vena renal y puede parar el flujo de la filtración glomerular por una alta presión hidrostática de hipertensión venosa sistémica producto del alto pit. Y a nivel hepático es el mismo, la congestión hepática porque la vena suprapática se invoca en la vena cava inferior. Al hacer un alto pit en el paciente, usted va a tener un aumento de carga del ventrículo derecho, puede fallar el ventrículo derecho y producir una hipertensión venosa sistémica que llega hasta la vía suprapática y congestión hepática, un hígado conjetivo que puede poner a fallar el hígado. De manera que la ventilación no está exenta de riesgo, la ventilación es una ayuda importante en estos pacientes pero mal manejada puede producir más daño que salvar a los pacientes. La curación de la patología pulmonar cuando es evidente ya el médico debe pensar en destete del ventilador, es decir, sacarlo de la ventilación mecánica para estubarlo y que el paciente respire espontáneamente. Debe tener el paciente ya estabilidad hemodinámica, no estar anémico, no estar séptico, ni hipertérmico, un buen estado nutricional, bien alimentado, estabilidad psicológica, con un equilibrio ácido-base y electrolítico normal para intentar el destete. Los criterios de destete, es decir, de que el paciente ya puede ser estubado, quitado del ventilador son que tenga una frecuencia respiratoria menor de 35, que tenga un volumen tidal, que maneje un volumen tidal más de 4 mililitros por kilo, es decir, más de 325 de volumen corriente y que tenga un volumen minuto menos de 15 litros, que tenga una saturación de oxígeno mayor de 90, una presión arterial de oxígeno mayor de 75, 80, una presión de CO2 menor de 50, una FIO2 menor de 50 y una presión inspiratoria máxima de menos 15, menos 20, que es la capacidad inspiratoria que tiene el diafragma. De manera que cuando ocurran estos parámetros ya se puede intentar estubar. Se hace una prueba con T de aire, se pone al paciente a respirar con una T, recibiendo oxígeno y él sin la máquina, 30 minutos, se hacen unos nuevos gases, si están los gases bien, se procede a sacarle el tubo o a estubar. De manera pues que el objetivo primario durante la ventilación, ya manera de conclusión, es mantener la oxigenación y la ventilación de los pulmones, reduciendo el trabajo respiratorio y cardíaco, aumentando el confort del paciente. Es importante que para facilitar el acoplamiento del paciente con el ventilador, lo que se llama sincronía, debe de tener modos ventilatorios, el ventilador mecánico que permitan adecuar las exigencias del paciente a lo que aporta el ventilador. Al iniciar la ventilación mecánica y la PID, se deben tener en cuenta una serie de puntos o clave, guía, que ya lo discutimos, recordar la existencia de interacciones con otros órganos, pulmón, corazón, cerebro, etcétera, riñón. La FIO2 y la presión media en la vida son los principales determinantes de la oxigenación, mientras que la ventilación por minuto es la que afecta fundamentalmente el nivel de CO2. Otros puntos ya para terminar, se deben recordar que en condiciones especiales, BOT, lesión pulmonar aguda, insuficiencia cardíaca, construcción vía aérea por asma, asimetría pulmonar o patología neuromuscular, cada una tiene que ser ventilada con un patrón característico que permita la adecuada sincronía del paciente con el ventilador. La monitorización de la ventilación mecánica incluye todas las alarmas en stand-by, no deben ser bloqueadas, canceladas, la valoración y monitorización del paciente hora a hora con la pulsometría, gasometría, cada seis horas y rayos equidectoras todos los días. Es importante que cuando los logros de la ventilación mecánica, en estos pacientes que logran, en un paciente disneico agotado ya, reponer en reposo el aparato respiratorio, mientras mejora la patología pulmonar, dificultar la formación de atelectasia, ya que con la ventilación mecánica de presión positiva no se forman atelectasia, estimulación del drenaje linfático intersticial, controlar la concentración de oxígeno en forma exacta y modificar la relación ventilación-perfusión BQ de acuerdo al uso de PIT y de volúmenes corrientes adecuados al paciente. Finalmente, para que un ventilador no tenga consecuencias graves para el paciente, debemos programarlo correctamente al ventilador, hacer el seteo inicial correcto. Si un paciente posterior a 30 minutos se encuentra desadaptado al ventilador, debemos de revisar el compromiso brusco de la ventilación que se ha ocurrido. Si deberíamos entonces sacarlo del aparato, ventilarlo con ambus, revisar el aparato. Si a pesar de persistir la desadaptación, debemos revisar la posibilidad que tenga un tubo endotracal tapado por flera o un bronco espasmo, un neumotor o una telectasia o que haya fuga en el sistema del ventilador, que esté fugando el volumen corriente. Si está programado correctamente, debemos volver a setear los parámetros básicos, parámetros adicionales, le ponemos PIT, cambio del estado fisiológico del paciente, si está hipotenso, lo expandimos, si tiene dolor, lo reto.